Chibirí, cuchibirí, zarantonga, óyeme cantar, zarantonga, la mujer es como el pan, que hay que comerla caliente, la mujer es como el pan, que hay que comerla caliente, si la dejas enfriar, oye, y el diablo le mete el diente y nos vamos a comer, zarantonga, en el alto del puerto, zarantonga, un llame con bacalao, zarantonga, pero que rico y que bueno, zarantonga, chibirí, cuchibirí, zarantonga, óyeme cantar, zarantonga, no crean que porque canto, mira, es porque me he vuelto loco, no crean que porque canto, es porque me he vuelto loco, yo canto porque el que canta, dice mucho y sufre poco y nos vamos a comer, zarantonga, en el alto del puerto, zarantonga, un llame con bacalao, zarantonga, pero que rico y que bueno, zarantonga, chibirí, cuchibirí, zarantonga, óyeme cantar, zarantonga, pero nos vamos a comer, zarantonga, ay, zarantonga, mamá, ay, pa' que goce, para ti, cariño, traigo nada, oye, que yo te traigo, llame con bacalao, pa' que tú bailes la salsa rica que te voy a tocar, pero que mira la gente al frente, sí que lo saben gozar, oye, con el nuevo swing, sé que qué rico, mamá, ay, pero na' mai, que mira na' na' mai, que mira na' na' ma' pa' bailar, ay, pero que no se quede, que mira a nadie sin bailar, ay, pero na' na' na', ay, pero na' na' ma' na' ma' na' na' ma' na' na' na', Pero que mira que rico pa' bailar Con el nuevo swing set se lo va a gozar Ay, pero que nadie que mira nada más Y que rico para bailar Oye, que mira que a yo quisiera tarariel Con la gente bonita, mira caballero que va a bailar Ay, con nada más Ay, mira yo te lo canto Porque mírame a cantar Estamos en Santiago de Compostela Pa' que pueda bailar Que orgullo más grande tengo De estar paradito aquí Bien lejos de mi tierrita Cantándole al público así Oye, mira con sabor Sabor te lo vengo a decir Oye que Santiago de Compostela Que rico vamos a gozar Ay, pero que mira yo sigo guarachango Yo seré y bongo Que aquí estamos todos gozando Yo seré bongo y yo sigo guarachango Pero que guaracha y guaracha rico y ven, ven Que Super Mario está bailando Yo seré bongo y yo sigo guaracha Guaracha y guaracha y guaracha pa' que no baile Oye, en la punta del pie tú ves Yo seré y bongo y yo sigo guaracha Pero que bello Irene bailando, mira y gozando Yo sigo guaracha y yo sigo guaracha y yo sigo guaracha Oye, a la verdad Que estar aquí esta noche Es una bendición Y ver gente bonita bailando Como Irene Que está por ahí Adrián Y tanta gente bonita esta noche Así que a gozar con el nuevo swingt Y yo sigo a Juaracha. Que yo, que yo, yo sigo, mira, Juarachango. Y yo sigo a Juarachango, ay, pero que baila, que baila rico, mi hermano, yo sigo a Juarachango, pero que Juarachamarrico y me, y yo sigo a Juarachango, ay, pero que baila, que baila rico como él, yo sigo a Juarachango, ay, que mira que España, que España tú ves. Y yo sigo a Juarachango. Aquí vuelvo a repetir Lo lindo poder cantar Sin ustedes que están bailando La banda, la banda no puede tocar Pero sabor, sabor, sabor mi hermano En España todos estamos ya gozando Pero que goza y goza, 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 tú ves Oye, en la salsa pa' que la banda te reveje Yo sigo goza, yo sigo goza, yo sigo goza Oye, en el pasillo la están ya bailando Pero que baila y baila, baila rico, tú ves Yo sigo goza, yo sigo goza, yo sigo goza Yo sigo goza, yo sigo goza, yo sigo goza Yo sigo goza, yo sigo goza Yo sigo goza, yo sigo goza